¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Quién está chino? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. ¿Tienes frío? ¿Por qué te vas así? ¿Eh? Sí, tengo frío. ¡Pues ponte tu bata! Bueno, aquí estamos en la cocina. Estamos haciendo café. Nos levantamos hace como media hora. Y aquí está mi beluguita. ¡Hola, Glenda! No les platiqué, pero la beluga se me puso súper mala hace como dos semanas. Le dio pancreatitis. Estaba bien mal. El doctor así como que casi me decía no lo va a hacer. Mi mamá me mandó un texto al trabajo diciéndome, Belia, prepárate para lo peor. Y yo por acá, ¡no! Para Glenda, que estuvo bien sarra. Y para ella tan grande que está, fue algo así como bien fuerte porque primero empezó con vómito y diarrea el lunes. Cuando llegué al trabajo, me dijo ¡Mamá, no has comido! Y cuando me miró comió poquito, pero no comió mucho más. Así como bien leve. Y yo dije, oh, pues a lo mejor tiene el estómago como ser como molesto pues. Entonces ya pasó el martes llegué al trabajo y me dice, no ha comido ni ha tomado agua ni nada. Y yo acá no, pues no. Y sí, ya ha vomitado y ha tenido chorro. Y yo, ok, ok. Y ya en eso me... Era el martes y ya me pues ya iba, me dormí, pero iba a trabajar el miércoles como a las 3 de la mañana. La oigo que anda camine y camine. Y la saqué al baño y otra vez hizo diarrea. Y luego hablé al veterinario porque se ha abierto 24 horas y les hablé y les pregunté oye, que no sé qué. Y me dice, no, pues pueden ser muchas cosas, pero mejor tráela. Y ya le dije ok, voy a ir ahorita a las 3 de la mañana. Y a mí dice la muchacha, no, mejor te hago una cita porque si vienes ahorita te vamos a cobrar el doble porque es una emergencia. Y luego me dice, mejor te hago una cita. Y le dije, no, pero ¿pa' cuándo es la cita? O sea, si más hace por una semana, pues ya no hay nada que ver. Y me dice, no, te lo voy a hacer para ahorita mismo. Tengo una abierta a las 7, pero tienes que estar aquí a las 6. Y yo, ok, está bien, está bien. Ya me metí a bañar, arreglé, ya fui desperté al chino y le dije, le voy a llevar la glenda al hospital. Y yo me dice, ojo, yo te acompaño. Y ya fuimos. Y sí, le hicieron un montón de pruebas, ultrasoni, no, ultrasoni no, a rayos X. Y sí salió que tenía pancreatitis. Y le dieron medicamento y ya se lo está tomando ya. Hoy es su 10 días. 10 días. El miércoles fue cuando la llevé. Y miércoles no leí medicamento porque ahí me la drogaron. Me la querían internar. Me cobraron $2,000 por internármela pero no tenía ese dinero. Entonces les dije que es otra opción. Me dijeron, te la podemos mandar con medicamento. Dice, pero, pues ya sabes cómo son los perros que no se dejan medicar. Y dije, ah, no, es que se deja se deja. Y aparte que la llevé es súper súper buena para tomar su medicamento. Y aquí está ahorita tomando sus medicamentos. Y ahí dice su nombre. Uy, ahí está su nombre. Y está tomando sus medicamentos. Y este, ya de hecho, ahorita les dimos la última y se acabaron. Y ahora es el 11 de día. Y la verdad es que estuvo bien feo. Ay, lloraba si le tocabas la panza. Tenía mucho malestar. No quería comer. Apenas tiene como tres días tomando agua porque no estaba ni tomando agua. Se puso bien mala y el doctor me dijo que era algo así como bien serio. Dice, no te puedo decir si sí o no. Dice, si entra en shock ahí va a quedar. Pero si la libra, pues la libra. Dice, pero es una vez que a un perro le da eso, es como que se convierte en crónico. Empieza así. Otra vez le puede dar y otra vez. Dijo, tienes que cuidar mucho de lo que come. No le puedes dar ya como treats, como premios. No le puedes dar como, ay, estoy comiéndolo en puesto de pollo. No. Dice, porque eso se activa como bien rápido y dice, es fatal. Es como no puede morir. Y sí, la verdad es que estuve así como bien triste, bien desesperada. No sabía qué hacer. Y ahorita gracias a Dios, ya está bien. Ahorita está esperando la comida, pero muy temprano, son las ocho. Y como ahorita, ay, se me erguen los ojos. Y como ahorita que estuvo enferma, le estuvimos dando así como caldos y todo eso. Ahorita está como bien chiqueada y cree que le va a usar caldo todos los días, ¿ah? Sí. Está toda como, como mira la comida y si se la come, sea lo que sea, pero como que, ah, no es caldo, pero bueno, me lo voy a comer. Y anda ahí bien chipilona y sí, pero mírenla. Ya no se podía ni acostar en esa posición porque le dolía su estómago tanto, tanto. Sí, le tocaba así como jamás tocarle aquí. Así como si le pasaba la mano, gritaba, ¿verdad, Glenda? Diles que te sentías muy mal. Me sentía muy mal, amigos de YouTube. Pero ya me siento bien. Sí, ya está muy bien. Está comiendo esta marca de comida que se llama Hills. Esta lata me cuesta casi cuatro dólares. Es bien cara comparado a la comida regular que comprábamos antes. Si compras como marca X, cuestan como un dólar. Si compras como un Blue Buffalo te cuesta como unos cincuenta, pero ese es como de cuatro dólares bien cara. Y luego está comiendo esta comida también, que especial, que se llama Hills, es la misma marca. Y es digestive care, es para como problemas gastrointestinales. Y esa bolsa me costó 40 dólares y son nomás siete libras. Y pues la verdad no me importa mientras la Glenda esté bien, porque la verdad es que sí me paniquí bien gacho y me vio mucha tristeza, pensé que se me muriera, pero lo único que pensé fue pues que va a estar con mi texture y con mi otra perrita Candy. ¿Va, Glenda? Aquí está. Quiere que le dé cariños. Pues súbete. También se quería subir el sillón así. Ella casi no quedó el sillón, pero se quiso subir y le quise agarrar aquí para ayudarla. Ándale. Y dio un grito bien fuerte. ¿Va, Glenda? ¿Cómo gritaste? ¿Ya te vas a acostar? Ok, pues. Buenas noches, señorita. Bueno, y ahorita estamos haciendo nuestras meal prep. Vamos a hacer nuestras comidas de la semana y el chino me va a ayudar a hacer la lista porque hacemos una lista y entramos al mercado y nomás cerramos lo que está en la lista. No agarramos nada más, ¿verdad? Sí. Tratamos de no agarrar nada, pero o sea, no voy a decir que tampoco no agarro nada, pero sí es como nos funciona muy bien porque de lunes a viernes estamos trabajando y cuando llegamos del trabajo llegamos así como súper mega tarde y es de que yo no me voy a poner a cocinar, ni ganas tengo de cocinar. Y lo que hacemos, nomás agarramos uno de los contenedores que tiene comida y no lo comemos. Y está muy padre, la verdad es que me gusta mucho, pero tengo ya cuánto que no lo hago, como dos semanas. Dos semanas, sí. Desde que se enfermó Glenda que no lo pude hacer porque el sábado pasado pues la estuve cuidando, no me quería separar de ella y me sentí así como bien estresada. La verdad es que yo no, nunca he sido clínicamente comprobado que tengo depresión y la verdad es de que cuando me siento muy estresada, me empiezo como a deprimir y casi nunca me estreso como de cosas materiales como de, oh, no tengo dinero o hay. Son como siempre de salud. Cuando algo miro, como si miro a mi mamá enferma, me empiezo a estresar, 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 me empiezo a sentir depresiva. O cuando en mi familia oigo que está pasando cosas, me empiezo como, me lo llevo al corazón y me empiezo a estresar demasiado y me empiezo a sentir muy, muy mal. Y el chino me reaña porque dice que no debo de ser así, pero no lo puedo evitar, ¿verdad? Y ya tenía así como dos semanas bien aguitada, bien triste, no, no sea, tengo todo material. Puedo decir, tengo todo lo material, pero eso no es lo importante de cuando algo en mi familia está yendo mal, es cuando me empiezo a sentir bien mal y todo lo que pudiéramos decir, ay, pero es que tienes esto y tienes aquello, es como, eso no importa, no tengo lo que está pasando en mi familia, es como más fuerte que todo lo que pudiera tener de material. Pero bueno, vamos a hacer nuestra lista de comida para ya empezar otra vez con eso. Pero a pesar de que no estábamos haciendo meal prep, comprábamos esas comidas que ya están congeladas, que son como porciones, como, como ya vienen las porciones y te dicen, oh, este platillo son 300 calorías. Entonces no era como que nos estábamos comiendo en la calle nomás, era como, estábamos comiendo esas comidas, pero no es lo mismo, están más sabrosas las que yo hago, la que cocino bien sarra. ¿Estás listo? Sí. Bueno. Bueno, su la Glenda ya tiene hambre, eso es para su cuidado digestivo. Y aquí anda, ya las esperando. ¿Ya tienes hambre, Glenda? Suesta la comida y luego le echo agua. Espero como cinco minutos para que se remoje y luego se hinchan. El veterinario nos dijo que le echáramos agua porque cambia el sabor. No sé si eso sea cierto, pero la Glenda se la come. ¿Verdad que sí? Bueno, y así es como se mira, un poco hinchada la comida, pero sí le gusta la Glenda. ¿Qué quieres, Glenda? Ahí está tu cereal. Bueno, aquí está la chiquibabe, va a ser su primer live. ¿Estás nervioso? ¿Tienes nervios? Sí, sí tengo nervios porque a veces hablo de más. Sí. Y como es en vivo, no sé si diga mucho, que no debo, o no sé. ¿Qué armas hazlo? Presiónale. Pues qué gusto que estén aquí con nosotros y que... Chino que se recorta la barba, jiji, jiji. Bueno, mientras Michiki Babe estaba haciendo su live, yo me arreglé, me arrasturé un poquito, me bañé y ya estamos listos para ir a la calle. Y sí, creo que el live de Michiki Babe le fue bien. Estaba muy emocionada, se sintió como muy, muy feliz. Pero a la vez, una tristeza al final porque dice que se sintió cuando, cuando terminó la transmisión, se sintió como, como ese vacío cuando se va a tus familiares de la casa, algo así. Y sí, ahorita vamos a ir a desayunar. Ya son las 12.11, ya pasó el desayuno, pero de todos modos vamos a ir a agarrar comida de desayuno. Si no es el teléfono, es la cartera. Y si no la cartera, son los lentes. Siempre se me tiene que olvidar algo. Y quiero que deje los lentes en el trabajo. Y le dije a Michiki Babe, ya estaba listo según yo. Chinteo, así los olvidé en el trabajo. Ni modo, así me voy sin lentes. Bueno, ¿cómo te sientes después de tu live? ¿Famosa ya? Sí, muy famosa. Fue algo, una experiencia muy diferente a hacer vlogs, porque la interacción es como inmediata. Y luego respondes, estás ahí platicando. Y la verdad es que sí fue algo como bien diferente. Me gustó mucho. Pero le digo al chino que es como un desgaste emocional, porque me sentía como bien contenta de estar ahí con ustedes, pero cuando colgué, se sintió así bien feo, como ya me quedé sola otra vez. O sea, y no que no me guste estar sola. Sí me encanta estar sola. Me encanta estar, tener mis momentos sola y leer y platicarme yo misma, mis planes y así. Sí, no estoy viendo eso, pero o sea, fue como cuando estás con tus amigos y estás agarrando un curadón. O cuando viene tu familia y están en tu casa y luego se quedaron en tu casa un fin de semana y luego se van y sientes como que te quedas sola otra vez como, ah, es todo bien suave estar juntos, pero entonces sí fue así como un desgaste emocional. Me sentí como triste de que ya no estábamos ahí platicando. Pero me gustó mucho, lo quiero volver a intentar. Me gustaría como venir con ustedes y platicarles temas de cosas de la vida. O sea, decir, ah, vamos a tomar este tema esta vez. No sé, no sé, no sé, quiero pensar algo porque me gustó mucho el live. Y déjenme decirle algo, yo hablo mucho, me encanta hablar, me encanta platicar, me encanta, me encanta, soy bien platicadora, puedo hacer conversación de cualquier cosa. Y es una periquita. Sí, la verdad que sí. Y me gustó mucho eso de estar ahí platicando con ustedes. Es algo bien crudo, ¿verdad? Como no hay forma de editarlo. O sea, lo dijiste, ya, ya valiste, ya lo dijiste, ¿verdad? Ya no tienes forma de regresar para atrás. Es como muy padre. Me gusta mucho. No sé si les hemos dicho, pero Michigan me enseñó este tip de ordenar un vaso para llevar cuando vas al Denny's, al IHOP, a cualquier restaurante que te ofrezca café allá. Y ordenas un vaso to go y así te puedes llevar café, mira cuando te vayas del restaurant. No lo hago por eso. ¿Eh? No lo hago para llevármelo. No, pues yo sí lo hago por eso. Entonces te dan un vaso para llevártelo al final. Si tú le pides que quieres un vaso para llevar con café, te lo dan. Yo lo hago porque no me gusta que me llenen la tacita y luego estar esperando que me vuelvan a traer. Prefiero que me den este vaso grande y así tengo ya la porción perfecta para mientras como y ya cuando me voy le digo que me lo llene y me lo llevo otra vez. Guacha, nomás lo que ordenamos. Toda esta comida... Pero yo no me voy a comer la lechuga. Estamos compartiendo. Chiqui, babe, ¿quieres el chile grande o el chile pequeño? Muy grande, por favor. Chiqui, babe, está muy feliz porque se está comiendo su propio pancake. ¿Verdad? Y acá tengo otro. Y la razón porque ella se está comiendo su propio pancake es porque se quejó con la mecera. ¿Qué les dijiste? Habíamos pedido el omelette para los dos y íbamos a compartir, pero a mí no me gustan los olivos. Entonces dejé que no olivos. Y el omelette sí tenía olivos. Y no me gustas, entonces le dije que no tenía... que la comida no vino correcta. Y dije, oh, todo el día han estado haciendo las órdenes mar. ¿Quieres que te haga otro omelette? Pero no quiero otro omelette, es al gigante. Entonces dije, no, nomás regálame un pancake. ¿Estás feliz como una lombriz? Sí, me encantan los pancakes. Ahora el chino le tocó manejar porque me va a dejar en el lugar de las uñas mientras él va a Target. Sí, ya comenzó a criticarme con un manejo. ¿Verdad tú? No, tengo comentarios. Sí, entonces al lugar que voy está aquí cerquita, entonces le dije, no más me dejas y te vas. Sí, lo que pasa es que en el trabajo hay una máquina que hace sublimation, que imprime la tela. La imprime, pero es una máquina bien caliente, parece como donde salen las tortillas de así como de la banda. Pues lo mismo, y puse mis uñas muy cerca de lo caliente, no se mira bien, y se quitó el top coat. Y era como el tercer día que había agarrado este manicure. Y yo estaba como, qué pedo, pinche máquina, me quemó la uña. Ya pasaron dos semanas, pero voy a ir a que me lo arregle. No a que me lo arregle, a que me hagan uno nuevo, pero estuvo gacho porque lo acabé de agarrar. Y este es el manicure ese que es de Chrome y sale mucho más caro que un manicure de gel. Y yo por acá, no puede ser, pagué un chorro para que se me quemaran al día siguiente, como quien dice. Y yo, uy, no puede ser. Pides un recibo, eh, para que no pague la compañía. Ay, sí, verás, ahorita, estuvo gacho. Bueno, lo bueno es que no me quemen la mano. Ya me lo llego. Bueno, ya llegamos. Ok, bye. Vamos a ir a agarrar las uñas. Oh, ya llegó una muchacha, me va a ganar. Córrele, córrele. Ay, sí, córrele, que te cae el cerote. Bye. Es mi lugar que siempre vengo, y siempre vengo con una mucha que se llama Lee, porque ella hace un buen trabajo. Porque no se va, y lo me está grabando, y yo lo estoy grabando, qué ridículos. Y ahí está el lugar que vengo siempre. Se llama Polish Me Nails & Spa. Hola. 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 Quiero comprar un manicure gel con Lee. Bueno, ya dejé mi chiquibabe, y yo tengo que ir a la Target a comprar unos artículos, ya que ocupamos jabón, detergente, suavizante, qué más, creo que pasta de dientes y otras cosillas. Si yo voy a ir a hacer esas diligencias, y después no sé lo que voy a hacer porque creo que eso lo voy a acabar como en diez minutos. Pero acompáñenme, vamos, vamos a la Target. Ahí los llevo. Bueno, sí, agarré los artículos que me faltaban, ahora es ir con mi chiquibabe. Le acabo de mandar un texto, le dije cuánto le falta, y ella dice que diez minutos. Me voy para allá, lo voy a esperar. Todavía tengo que ir a la H&M a regresar un pantalón jogger, ya que no me quedó. Bueno, sí me quedó más que siento la parte donde está la cintura, la entrepierna, está muy alta, muy larga, como para una persona que tiene el torso bien largo, o tiene unas nalgas hasta la espalda, porque la neta que esa cosa se me miraba como pantalón de payaso o algo así. Y pues no, mejor lo voy a ir a cambiar, a ver si me devuelven mi dinero, ya que le quité la etiqueta, y a ver si no me la hacen de pedo, porque supuestamente la etiqueta tiene que estar intacta, y pues de accidente pues se la jalé, y pues a ver, a ver si no me la hacen de pedo. Bueno, sí, ahí llegué al salón de uñas, y ahí va saliendo mi chiquibabe. Ya toda feliz que tiene sus uñas arregladas, ya que... Mírala, no paparazzis, no paparazzis. ¿Cómo te quedan tus uñas? Bien bonitas. Oh, mire qué bonitas. Segunda de iluminario. Bonitas, eh? Sí, vean, me gustó el color. ¿Quién te atendió? ¿La misma? Obvio, mi friend Lee, ella siempre me las hace, siempre, siempre, siempre. La única vez que no me las ha hecho fue una vez que vine, cuando apenas cambió su horario, vine un miércoles, y no estaba. Yo, ¿qué le pasó? Y ella estaba aquí, pues me las hizo otra persona. Pero, ya siempre es su horario, siempre me dice, oh, ya cambié de horario, pero esa vez no me dijo, y entonces me quedé como, what? Bueno, sí, acabamos con el mandado, aquí se ven todas las bolsas que seamos, cuatro en total, y la chiquibita compró unas flores para la casa, para el centro de mesa. Bueno, y ahorita ya compramos todo lo mandado, y vamos a ir a la casa a cocinar, son las tres, veinte. Tenemos que cocinar todo, para tener ya los lunches de la semana, y las cenas. El chino está bajando todo. ¿Quieres que maneje o manejas? Manejo. Se cansa de manejar, como si estuviera pujando el carro, como los picapiedras con las patas. ¿Qué le pasa? No le gusta manejar casi. A mí no me gusta manejar tampoco, pero me desespera como maneja el chino. Bueno, ya salimos de la Walmart, y en este momento los dirigimos al merendero, a la panadería Merendero. Vamos a ir a comprar pan dulce, pan dulce mexicano. Y ahorita estaba en el carro, y desde que tengo, les quiero contar algo, desde que tengo estos brackets, he comenzado con un mal hábito, que a mi chiquibabe no le gusta para nada. Es cada vez así algo en random, en momentos random, le hago así. Y mi chiquibabe se encabrona bien cañón. No le gusta ese ruido. Dice, ¡qué asco! No es el ruido, es lo que está haciendo. Es como la gente que tiene el hábito de estarse picando los dientes con el palillo cuando estabas en un restaurante. Es como, no te vas a limpiar la cola enfrente de la gente. Te vas a limpiar tus dientes, hazlo en otro lugar, que no te estén mirando. Es como asqueroso. Y él está haciendo lo mismo, hacer eso de estarse chupando los dientes. Es como, está quitando la comida, que no sé, me da asco. Pero no la comida, no la comida, sino que, no sé, nomás, nomás comencé a hacer eso y como que lo hago sin darme cuenta. Creo que voy a tener que poner más atención porque si eso suena como un poco asqueroso. Ay, pero ¿por qué te vas a hacer y te enojaste ahorita que te dije? Sí, me enojé, sí. Sí, me enojé. Me enojé porque me dio vergüenza. Y pues sí, o sea, ya no lo voy a hacer. ¿Está bien? Ay, sí, me lo vas a hacer. Ya no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora sí, es como se llama, el merendero, bakery, panadería. Mucho, mucho más tarde. Aquí tenemos el Chiqui Babe haciendo chow mein. Chiqui Babes, mira, bien rico. Pues ojalá que esté así de bueno. ¿Y luego qué estás haciendo acá? Tofu. Tofu. ¿Qué es el Chiqui Babe que se le llamó? ¿Bubas? Ándale. Bueno, Soh, hasta aquí ha llegado este video. Espero que se la hayan pasado bien. Este día ya llegó a su final y ahorita estoy aquí sentado. Voy a ir a ver una película que se llama Thor Ragnarok. No puedo creer que no haya visto esta película. Esta película salió el año pasado y apenas hoy, en este año 2018, me voy a poner a ver esta película. No lo puedo creer. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, dale like. Comenta aquí abajo. Y todas esas cosas locullonas que ya saben hacer. Y pues sí, esto es todo. Y recuerden, sean felices y bye. Chuu. 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 Chuu.